Y así es la vida, lo ganamos, cuando lo salimos, lo ganamos Buenos días, buenas tardes o buenas noches, que es como hablamos aquí en Onda Barricada, como saludamos, porque no sabemos cuándo vas a escuchar, lo que sí sabemos es que lo estás escuchando, indudablemente. Y lo que esperemos es que, bueno, puedas compartir este programa con tus amigos y tus amigas para que, bueno, aprendan algunas de las cosas o escuchen algunas de las cosas que en otro sitio nos van a salir. Como es el caso que tenemos hoy en marcha, para el que vamos a entrevistar a Mario. Muy buenas, Mario. Hola, buenas tardes, ¿qué hay compañera? Un compañero que ahora nos contará un poco por qué anda aquí. Y para ello, bueno, pues no voy a estar solo, por supuesto me va a acompañar mi entrañable compañera de fatiga, como decimos, aquí mi amiga Onda Reña, mi amiga Leo. Hola, ¿qué tal, Leo? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañero. Gracias, Mario, por tu asistencia. Bueno, pues aquí empezamos el programa de hoy con un tema que es tremendamente interesante y es, estamos a punto de asistir a desvelar algo que podría ser una comedia, podría ser un drama. Comedia si lo miramos desde el punto de vista de cómo actúa una empresa, se llama Giasa, una empresa de Huelva, porque realmente hace cosas que no tienen sentido y que uno cree que está ante una comedia, pero son bromas de mal gusto. Drama por el drama humano que supone cada una de las decisiones que toma, que afectan a los trabajadores y trabajadoras y que son realmente graves y lo que hace para conseguir las cosas. Entonces, desde este programa, que no me importa y mucho todo lo que es lo público, bueno, pues no tenemos más remedio que desvelar esta trama que se urde desde esa empresa pública y para ello hemos traído a Mario para que nos comente algo. Pero como yo suelo hablar mucho, bueno, pues ahora me voy a callar para que mi amiga Leo comience la entrevista que estoy seguro que le va a encantar iniciarla. Así que, Leo, te tocó esta vez. Bueno, pues ya no he puesto un poquito de Diego en contexto, pero yo creo que vamos a dejar a Mario que nos cuente un poco y vamos a empezar pues porque nos cuente que a Giasa, porque ahí va la gente que todavía no lo sepa. Bien, bueno, pues buenas tardes a todas las compañeras y todas las personas que vean, que vean, escuchan onda barricada en cualquier punto de donde está, ¿no? Porque sabemos que está fuera de España. Os cuento rápidamente. Giasa es una, si no la mayor, una de las mayores empresas públicas, de capital 100% público en la provincia de Huelva y el servicio que presta es el servicio de agua recogida de basura y depuración en una gran mayoría de pueblos de la provincia de Huelva, concretamente alrededor de 70 pueblos. Ajá, o sea, es una empresa, hablamos, partamos de ese contexto, ¿no? Hablamos de una grandísima empresa pública que maneja, bueno, ingente cantidad de dinero, porque el agua ya hemos aprendido que es un bien que lo quiere todo el mundo manejar, ¿de acuerdo? Para sacarle los réditos. Y aquí, bueno, en estas empresas públicas siempre, bueno, parece que la gente, parece que como estoy aquí, me cuesta más trabajo iniciar mi labor sindical, porque además en un sitio como en la CGT, que no nos casamos con las empresas, pues parece como que cuesta más trabajo, porque la gente quiere como más. Déjalo tú, déjalo que yo estoy aquí, ¿no? ¿Por qué acabas tú en CGT? ¿Por qué vienes a CGT, Mario? Bien, yo acabo principalmente en CGT. Tengo que decir que yo no soy un trabajador contratado por Giasa, yo soy un trabajador que entró subrogado en Giasa, yo venía de otros servicios. Entonces, bueno, pues el personal subrogado allí no es muy bienvenido. No es muy bienvenido porque, claro, es una empresa pública, una empresa que tristemente es famosa en toda Andalucía, la provincia de Huelva, por la cantidad de enchufismo que hay. Hablamos de enchufismo a muy alto nivel, hablamos de enchufismo porque luego hay muchos trabajadores de base que no tienen enchufes, pero hablamos de enchufes de muchos, muchos jefes. Jefes intermedios, jefes superiores. Entonces, claro, un trabajador subrogado, pues es una persona menos que a lo mejor pudiera enchufar, ¿no? Entonces, ya de entrada no son muy bien recibidos. Entonces empezamos a ver, yo llevo 20 años trabajando en diferentes empresas, jamás he tenido absolutamente ningún problema con la empresa. Vamos, problemas graves, digamos, siempre hay cositas que se pueden mejorar, ¿no? Y un grupo de compañeras, pues empezamos a ver que en Kiasa, bueno, pues que aquello es poco menos que un cortijo, cortijo de unos cuantos, que tienen impunidad absoluta, pueden entrar y salir a la que les da la gana, pueden pisotear a la compañera, pueden hacer una serie de privilegios y una cosa que nos quedamos estupefactos. Y yo y gente como yo, pues nos reunimos y vemos que, bueno, ¿y esto qué pasa aquí? Bueno, aquí funcionan las cosas así, digo, esto no puede funcionar así. ¿Qué hacemos? Este grupo de compañeras, trasladamos estas inquietudes, estas cosas graves, las trasladamos a los superiores. Y bueno, pues los superiores nos escuchan, pero aquí no cambia nada, aquí no hacen nada y poco menos que te dan a entender de forma suave que, bueno, que tú has llegado al último, que tal, que esto es lo que hay, que aquí hay que adaptarse y que esto funcione así. No puede funcionar así porque, entre otras cosas graves, están acosando a compañeros y compañeras, que es una cosa extremadamente grave. Entonces, ante la pasividad de la dirección de la empresa, decidimos de muchas compañeras de asociarnos, de sindicalizarnos. Yo era un... éramos analfabetos sindicales, para que nos entienda la gente, ¿no? Entonces empezamos a preguntar, yo con ciertas inquietudes, pues empiezo a contactar con diferentes sindicatos. Y dije, oye, no hay un sindicato serio o un sindicato que, por lo menos, dentro que no los conocía, que tenga la fama de que no se vendan, de que sea gente que no le importe enfrentarse y si hay que hablar o hay que hacerle un rumpo corrido, se hace. Bueno, y de esta manera, pues después de preguntar mucho, mucho preguntar, pues llegamos a CGT Hueva. Y mi primera entrevista fue precisamente con Diego. Fue con Diego, que no vimos la sinceridad con la que nos habló, vimos que ahí había solo compañeras, ahí no había jefe, nos sentimos tan arropados, que decidimos formar una sección sindical y ahí empiezan las andaduras de esa triste historia o ficción de película, que os contaré a continuación algunas cosas de Giaza. Entonces, bueno, entráis en contacto con CGT, ya sabemos el perfil que tenemos de sindicato, no somos un sindicato como otro perfil de sindicato, la verdad que nos metemos muchos marrones y me imagino que empiezan tus sanciones. ¿Cuántas sanciones llevas desde entonces? Bueno, yo tengo dos faltas muy graves, claro, y indudablemente en ambas. Bueno, Diego sabe por qué está en Huerva, ¿no? Y muchas compañeras, ya prácticamente en Andalucía, vuestro se ha extendido mucho el conflicto este, sabe que en cada una me iban como diciendo, firma, trágate los días de suspensión, firma como que aceptas esto y aquí se queda todo. No puedo aceptar lo que no he hecho. Entonces ya, claro, antes que ven que la gente se hace, no ya por mí, sino por mí y nuestras compañeras, porque hay más compañeros funcionarios. Ve que no nos callamos, pues ¿qué es lo que hacen? Pues van por la tercera, van por el despido. ¿Y mi despido cómo lo procesan? Pues poniéndome por fuentes internas del comité de empresas hasta seis detectives privados fuera de la calle. No sé, yo a lo mejor es que tenía indicios de que iba a fusilar a alguien o matar a alguien de la dirección, porque es que no entra en cabeza que con dinero público se paguen seis detectives privados para perseguir a un delegado de sección sindical. Simplemente pues está pidiendo que se acabe, entre otras muchas cosas, los acosos, el cortejito que hay aquí, el enchufismo. Y ya lo último fue pedir que de las cosas más graves, pues que los compañeros fontaneros que trabajan en la calle estaban trabajando con un material que es el amianto, que produce cáncer, y estaban trabajando pues sin los EPIs adecuados y sin información ninguna de nada. Y esto ya fue desencadenante para que la empresa fuera ya por nosotros bestialmente. En este caso, es decir, yo la persona más afectada, porque soy delgada de sección sindical, pero yo digo, hay más compañeros afectados que están pendientes de juicio y había percibimiento. Y en general, casi toda la afiliación de CGT que al menos ellos conozcan, han tenido problemas. Tienen problemas. Es una persecución bestial e incomprensible, y más por una empresa que está controlada pues mayoritariamente por un partido que ellos mismos en su sigla ponen soferista y obrero. Hablamos del PSOE. Sí. Bueno, ahí es curioso cuando ha hablado, cuando ha hablado Leo de las sanciones. Claro, yo soy conocedor un poco de las sanciones y tal. Y hay una sanción que nunca me la había esperado yo ver, que era meterte, vamos, no son sanciones leves, son sanciones de meter 45 días. Es muy graves. Y una de ellas es por un comentario en un grupo privado de Facebook en la que Mario, además con otro perfil, porque era el de la mujer, comenta, hay un comentario sobre que no sé qué, el gerente se preocupa por los trabajadores. Lo dice un trabajador y dice, este y el otro se preocupan, y un carajo para los trabajadores. O sea, dicho con esas palabras que todo el mundo entiende en un entorno. Y por eso dicen, es que ha mandado usted al carajo, a los trabajadores, entonces 32 días de empleo y sueldo. En conversaciones con la empresa, la empresa sabe que eso era una barbaridad, pero que era cuestión de meter miedo. La empresa se compromete, para que ustedes se fijen, lo importante, o sea, si esta empresa es de fiar, la empresa se mete y dice, sí, sí, si este hombre reconoce que no quiso ofender a nadie, bueno, dejamos, quitamos esa sanción, porque ustedes tienen razón. Y al final, Mario dice, oye, yo no he querido ofender a nadie. De hecho, la otra persona que participaba en la conversación, en esa conversación, no tuvo ni un día ni nada, o sea, no pasó nada. Pues resulta que coge, y Mario pone eso y dice, bueno, si no haces nada más, ni dices nada más, entonces dejamos en suspensión la sanción para que te calles. Y claro, dice, pero es que en eso no fue lo que quedamos. esta es la calaña de esa empresa. Porque yo digo que es una comedia, porque yo estoy diciendo esto, y cualquiera que no entienda se echa reír y dice, pero eso es como posible en una empresa que maneja tantísimo dinero, o sea, que en una empresa, una empresa con muchísimos asesores. Pues está así, y un mes antes de que, un poquito antes de un mes que se celebran unas elecciones sindicales, oye, que a Mario coge y le meten una otra tercera sanción con detectives de en medio y se lo quitan. Para que no me explique. Exactamente. Y se lo quitan de en medio para evitar que se presentase a las elecciones sindicales, porque son así. Entonces, yo... Hay algo que es todavía más ficción, Diego, que yo añadiría, la primera sanción. Ah, bueno, pero... Yo lo voy a contar por encima y que opine la gente que cómo es esto. Imaginaros, imaginaros, un delegado sindical que denuncia que una señora que tiene afinidad con un jefe entero, un departamento, en este caso, del mío, pues esta señora lo que venía denunciando en primera hora. La señora, pues que poco menos que le permiten que aquello sea su constituido particular y presiones y machaques a personas y trabajadoras que van a hacer su trabajo y, bueno, o haces lo que yo digo, estás conmigo o ve contra ti. Bueno, pues denunciamos ante la dirección que esta señora pues que se tomara alguna medida porque estaba acosando a compañera y la actitud era inapropiada y estaba humillando a compañera. Siempre, siempre esto se comenta... Un segundo, Mario, siempre esto cuando lo comentamos porque yo he estado en alguna de estos, hombre, siempre se invita a la empresa que investigue todas estas cosas porque, claro, nosotros lo lanzamos como... Se lanza como presunto. O sea, hay un presunto acoso que se detecta pues tú lo denuncias a la empresa y así. ¿Me equivoco o va por ahí la cosa, ¿no? Va por ahí la cosa, va por ahí por la cosa. Entonces, lo realmente gracioso del asunto es que pensarían las afiliadas que nos ven y las personas que nos ven si de golpe por razón la empresa en vez de investigar este asunto cogiera y a la pareja sentimental de esta señora hicieran un movimiento muy raro de imite de golpe el presidente del comité y colocan de presidente del comité a la pareja sentimental de esta señora que es también un encargado. Y de golpe borrazo esta señora pues denuncia que yo la he acosado sexualmente concretamente que le he rozado mis partes por su trasero que le he pegado una serie de barbaridades increíbles. O sea, y ahora la empresa a mí no nos deja aportar testigos no nos deja aportar partes para demostrar que ese día ni siquiera estamos allí directamente 45 días. Es más, es más y no solo 45 días me sacan de mi base sin prueba alguna porque han vulnerado mis derechos básicos porque no me han dejado siquiera presentar testigos que los había para demostrar que eso era incierto. La empresa manda este asunto el asunto sexual lo manda a un juzgado y he juzgado a los chivas por falta de prueba. Pero a mí me mandan 40 kilómetros a trabajar durante 6 meses de mi base sin compensación económica ninguna por supuesto. Y esta señora pues está tan tranquila y ya está. Piensen ustedes las casualidades de la vida. Las casualidades de la vida. Hay que se juntan muchas... Lo lamentable de esto es que intentan mezclar muchas cosas pero al final bueno, ahí seguimos. La duda de todo esto es porque claro, cuando tú montas cuando se monta tanto bullicio por parte de una empresa contra un sindicato porque tú en este caso eres el representante del sindicato y ellos lo han sabido desde el principio y no les ha gustado un pelo porque yo me consta que no les ha gustado un pelo ¿Tú por qué crees que tiene que callar Giasa para que para intentar hacer este ataque tan brutal que incluso se han permitido bueno este tipo de jugarreta ¿Qué tiene tiene que ocultar Giasa? Bueno, pues nosotros tenemos muy claro desde la CGT desde la sección sindical tenemos muy claro qué quiere ocultar porque esta empresa siempre ha tenido sindicatos muy cómodos para ello y yo no puedo acusar que todo el mundo que haya estado al comité antes de nosotros estar ahí pueda hacer mal o bueno indudablemente habrá personas muy buenas pero la empresa no les deja trabajar no les deja trabajar y los aparta y curiosamente todo el que colabora por la vía que a la empresa le viene bien acaban todos ascendiendo o en puestos de trabajo que le gustaría a cualquier trabajador es mucha casualidad durante muchos años entonces claro CGT como CGT no pues CGT es un sindicato absolutamente incómodo en Giasa ya no solo por esa índole sino porque nosotros hemos empezado a descubrir temas de contratación que son a nuestro entender fraudulentas temas de enchufismo que son barbaridades porque hay algunos puestos aquí que se han dado que son barbaridades y hemos denunciado sobre todo por la salud de las compañeras hemos denunciado los temas de acoso y hemos denunciado los temas del amianto que eso está poniendo en peligro la vida de las compañeras que están trabajando en la calle claro ellos no están acostumbrados ellos están acostumbrados a manejar digamos entre comillas a tener un comité cómodo claro CGT como no se calla y como CGT ha seguido actuando hemos denunciado en especial trabajo hemos denunciado en juzgado hemos denunciado públicamente y lo vamos a seguir haciendo hasta que esto se solucione pues claro indudablemente el ataque ha sido absolutamente brutal brutal de hecho las pruebas vienen lo que hemos contado antes el tema de las sanciones a otros compañeros también los han sancionado con sanciones menores a percibimiento nos han arañado coches nos han tirado lejía dentro de las taquillas nos han robado cartera compañeros nos han hecho escritos ofensivos bueno pues de todas estas cosas la empresa absolutamente nunca ve nada siempre decimos oye esto ha pasado las cámaras no funcionan la empresa no hace nada ahora ahora bien si un alguien de CGT en este caso mayormente yo abrimos la boca por ejemplo la sanción del Facebook los 33 días es poco menos que bueno una bomba hombre eso que usted ha dicho es súper grave pero todas las agresiones y yo lo voy a decir que en mi opinión no la del sindicato mi opinión es que la dirección de la empresa ha sido colaborador necesario en toda esta persecución y en todo este masaqueo psicológico que ha habido porque al final ponerte escrito ofensivo por la mañana ponerte de que si tu mujer no sé cuánto arañarte los coches tirarte lejía las barbaridades que hemos sufrido los afiliados y afiliadas de CGT esto no se puede producir de ninguna manera sin la colaboración necesaria de la dirección de la empresa lo que pasa es que si vamos a un juzgado es muy difícil de demostrar ciertas cosas porque claro la empresa tiene para que me entendáis una legión de pelota aparece el día de juicio de hecho en mi juicio que se suspendió la segunda vez que lo suspendimos aparecieron con una legión de pelota que vienen a decir todo lo que quiere la empresa claro un juez dice bueno yo tengo aquí 25 personas que dicen que no tú dices que te han tirado la guía y encima las cámaras no funcionan ese día curiosamente pues como de lo demuestra es muy complicado demostrarlo y la empresa juega a ese juego sucio en colaboración con ciertos trabajadores y algunos miembros del comité actual de empresa Mario pero claro tú ahora mismo te has te despidió la empresa tú estás despedido ¿cómo fue ese despido? Pues ese despido fue inmediato fue con con lo de los investigadores privados según ellos pues dice que un investigador privado me ha visto o me ha grabado haciendo no sé qué acción aparte de mi trabajo en la calle y da igual presentamos unas alegaciones porque en esta vez como las primeras sanciones no nos dejaron aportar no ya que no nos dejaron aportar ni siquiera los abogados nuestros de CET le dieron la documentación el informe es que decía bueno ¿y cómo se defiende Mario? si no sabéis de qué lo estáis acusando pero da igual aquí yo te digo que tú has hecho esto y te meto la sanción pues claro es complicado ¿no? es complicado el tema de las sanciones y demás no podemos manejarlo bien ¿tenes el juicio pendiente todavía? o sea que todavía no es definitivo sí el miércoles que viene tenemos el juicio pendiente y el despido ya te dije como te he dicho anteriormente no dejaron hacer alegaciones fue un despido inmediato llevo un año y medio en el paro nunca he estado parado y gracias a Dios como siempre he tenido trabajo o me lo he propuesto yo tenerlo pues tenía tengo dos años de paro se me va acabando el paro y mi casa pues está viviendo ahora mismo el paro por una cosa absolutamente injusta y ellos pues no hacen nada más que retrasar el juicio y buscar maneras de retrasarlo retrasarlo pues que por lo que se ve pues estarán buscando que me quede sin paro y porque tenemos que añadir que también me ofrecen el dinero ellos no quieren que vuelva a entrar a la empresa están dispuestos a pagarme por tal de que no entre yo pues indudablemente nosotros no después de todo no voy a aceptar dinero porque la dignidad en la gente de CGT estimamos que es lo primero bueno esto es que es una cuestión de dignidad y realmente es lamentable además nos consta también nos ha dicho un pajarito nos consta que en el momento que se produjo la denuncia de amianto se levantaron con ampollas porque lógicamente ese es uno de los detonantes más graves de hecho hubo hasta una amenaza de muerte al compañero que no le gusta recortarlo mucho porque es grave pero la hubo hubo una denuncia incluso que se interpuso era complicado de demostrar pero vamos a demostrar porque no van a pillar a la persona que era complicado pero lo que lo que sí nos consta también es que bueno han venido a contarnos y han venido a decirnos públicamente como en esta para que esa denuncia del tema de amianto no se llevara a efecto bueno hubo una llamada por parte de señores del partido socialista una llamada a filas a la persona a una determinada persona para que se retirara esa esa denuncia que esa persona por supuesto no es Mario sino que es otra persona y hubo un ofrecimiento de bueno pues os vamos a ofrecer o te vamos a ofrecer que pertenezca a nuestra fila y que aparezca en las elecciones en un puesto muy muy interesante para que salga o sea eso eso es lo que nos han contado y tenemos esa 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 declaración también o sea que que es una declaración que nos han hecho y que realmente es doloroso que se pueda jugar con el dinero público de esta manera es muy doloroso y me ha encantado lo que dice lo que lo que ha dicho Mario con el tema de la dignidad porque aquí hablamos de algo más que no el puesto de trabajo hablamos de la dignidad con que uno puede estar en un puesto de trabajo algo que parece que se le olvida a mucho y a mucha y que lo estamos viendo en cada día de día y en esa empresa estamos viendo como hay personas que como Jabata se están están luchando por ello e incluso arriesgando su propio puesto de trabajo porque quieren realmente mejorar las cosas y no como que yo ya he escuchado el otro día me comentaba uno sí sí ahí es que hay uno que la está liando y a ver hombre que nos den un poquito joder pero es que aquí estamos fijos y tenemos más o menos y yo le decía pero y no se os cae la cara de vergüenza que una persona que luche dice hombre pero a ver es que aquí tenemos yo que sé que no se está tan mal yo sé que nos engañan yo sé y digo tú sabías lo delamiento y dices sí pero bueno eso no nos va a pasar a nadie igual ya está todo ya está todo dicho entonces yo como Mario es compañero es amigo me gustaría preguntarle una cosa y que con sinceridad nos conteste y yo creo que con esto ya podemos ir terminando para porque él dice que vino a la CGT buscando una cosa bueno tú consideras que la CGT te está te está apoyando en toda esta historia o la CGT ha mirado para otro lado en toda esta historia bueno nosotros tenemos que decir yo hablo un poco en representación también de la sección sindical porque aunque la empresa no me reconoce como delegado de la sección sindical pero bueno yo sigo actuando con las compañeras y las compañeras me dan a mí la confianza y sigo haciendo las elecciones como aunque sea la sombra como delegado de la sección sindical también tenemos ya gracias a Dios después de todo lo que hemos contado aún así conseguimos un delegado porque esa es para otra entrevista las barbaridades que nos hicieron las elecciones sindicales en tal de que nos sacaran un delegado pero aún así lo sacamos de hecho te refieres al compañero que también lo quieren sancionar por decir que no le daban que no le daban EPI durante en plena etapa de COVID y lo sancionan por decir reconocen después porque ponen porque lo ponen después pero antes te sanciono ¿no? ese tipo de sanción es el compañero que está ahí otro valiente otro valiente sí la verdad que hemos encontrado bastante valientes y la triste realidad es que la mayoría de nuestros afiliados pues tienen que estar en la sombra oculto porque ya os estoy contando que la empresa es una persecución es una inquisición contra el sindicato CGT y cualquier cosa que se llame CGT o huela CGT y por desgracia nuestra mayoría de afiliados no dejamos de crecer pero los tenemos que tener en la sombra es triste pero es así a día de hoy bueno y yo referente a la pregunta que me has hecho Diego yo tengo que decir y creo que hablo en nombre de todas mis compañeras de Giasa que nosotros aunque esté despedido no podría haber iniciado esta lucha ni estaría en esta lucha seguiríamos luchando y defendiendo el bien de los trabajadores en su salud tanto psíquica como física si no fuera por la CGT yo por lo menos todos los compañeros con CGT están contentos siempre nos hemos encontrado arropados Diego tú por ejemplo sabes que en Giasa hemos tenido reuniones con la dirección de Giasa a la más alta instancia donde incluso ha llegado a BNI el secretario de Acción Sindical a nivel nacional el amigo Poli y Miguel también ha asistido a varias Miguel Montenegro también ha asistido a varias reuniones o sea que aquí cuando se ha demandado más alto nivel aquí ha estado CGT y por supuesto en Huelva pues tenemos el apoyo máximo y es que poco más que decir más que que si no fuera por CGT no estaríamos no se hubiese iniciado la lucha ni estaríamos aquí seríamos pues como tantas y tantas empresas pues tendríamos allí como se suele decir la cabeza agachada y a tragar resto de tu vida pues pisándote el cuello por culpa de algunos gente que ya conocemos que hay en todas las empresas que se creen que por el hecho de que su papá su tío que le corresponda o sea no sé qué pues tiene derecho a pisotear a los trabajadores y gerentes y directores ejecutivos que son políticos que no tienen ni para joder idea de llevar una empresa sino simplemente son políticos puestos ahí ganando un sueldazo pues que luego vemos y demuestran ellos mismos no solo que lo están llevando a nuestra empresa a una ruina sino que hacen esta serie de barbaridades y lo más grave vuelvo a repetir lo más grave han parado bajo el Partido Socialista Obrero Español de Huelva han parado todo esto y tapándolo porque se ha hablado hasta la más alta distancia también con representantes políticos ya que es una empresa política que como consienten esto claro aquí se baraja tanto dinero y tantos intereses que aquí todo el mundo mira para otro lado hablando de los políticos o sea que en definitiva resumiendo claro sí sin CGT no hubiésemos hecho nada nosotros no hemos sentido totalmente apoyados por las compañeras y tengo que agradecer que incluso en los juicios han venido compañeras hasta de Granada de Cádiz de Sevilla igual que nosotros cada vez que podemos pues como es el lema de nuestro sindicato apoyo mutuo cuando podemos también vamos a apoyar a las compañeras y compañeros que también sufren pues cosas como las nuestras o más graves sí la verdad que es curioso y bastante llamativo bueno a nosotros en CGT no nos extraña mucho porque estamos acostumbrados a batallar en este tipo de de sitios pero bueno bueno pues yo creo que Diego os ha quedado bastante claro como siempre vamos a tomarnos nuestro minuto de reflexión y siquiera empezamos por ti y luego Diego y termino yo pues dando algún punto de de lo de mi reflexión al finalizar la 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 charla bueno empiezo yo o empieza Mario empiezo yo bueno vale empiezo yo y así Mario se lo va pensando por si se le ha olvidado algo porque a mí no se a mí no se me olvidan las caras cuando yo he ido a esas reuniones con Mario y no se me olvida cuando cuando nos han llegado a ofrecer incluso no lo despedimos no lo despedimos a cambio de que retire todo lo que todas las denuncias que tiene y que reconozca que ha hecho lo que nos ha hecho y no habrá problema que tenga las sanciones bueno que se quede con las sanciones pero no lo despedimos le metimos 60 otros 60 días y ya está con toda la caradura sabiendo que es mentira todo lo que estaban diciendo y no me olvido de muchas cosas que han pasado ahí y de muchas personas que han que han pasado ahí lo que lo que yo me planteo con todo esto es si realmente nos merecemos nos merecemos las personas los que los que estamos en esta sociedad tener empresas públicas que deberían de ser lo más sagrado manejado desde lo común que estén manejadas por personas que son que son de de esta calaña ¿no? personas que quieren jugar con la vida de la gente por seguir manteniendo sus chiringuitos hay que recordar y bueno en breve ahora lo sacaremos hay que recordar que en toda esta crisis con todo esto que está pasando estos señores se están subiendo miles de euros el sueldo ahora se le acaban de subir mientras no se le sube el salario a nadie ahora se han subido miles y miles de euros o sea creo que he hablado de 6 o 9 mil euros cada uno pero por la cara ojo por hacer un trabajo que les ha costado hay que reconocer que eso les ha costado y ha sido una empresa que era rentable llevarla a una deuda en pocos años de más de 130 millones de euros la empresa Giasa y ese ese gran lujo que han cometido o sea que han hecho estos gerentes de estos señores representantes de la buena gestión de la ruina empresarial bueno pues estos señores se permiten el lujo encima de que porque se les exija que cumplan la normativa con respecto al amianto en vez de decir pues mira la verdad es que no tenemos ni plan porque se les ha pedido y no lo han entregado en vez de hacer eso se dedican a bueno a atacar a aquellas personas que lo piden además atacan de una manera brutal con todos los medios que tienen a su alrededor con toda la suciedad que tienen a su alrededor se han dedicado a ello y por eso este juicio que será el tercero que se hace porque los otros dos han hecho su jugarreta el primero no se nos olvide que fue que el día antes curiosamente el abogado de la otra parte cuando se enteraron de que iba a haber mucha gente delante de delante de los juzgados hombre que ese abogado presenta yo me alegraría que se hubiera que se hubiera ya curado la mano el pie lo que de repente es que no podía ni andar ni podía nada entonces un día antes hay que suspender el juicio que no será para fastidiar a los que venían de fuera de Huelva y que hicieron su viaje para apoyar al compañero Mario yo no voy a pensar que es eso sencillamente le deseo que esté bien para que este próximo día cuando estemos allí delante no le vuelva a pasar una mala factura porque desde luego con personas como esa o con personas con un abogado que hemos tenido que a la salida de un CEMAP le puso cara con cara a un compañero nuestro diciendo que provocándola a ver si le daba o sea ese tipo de cosas son las que pasa con esa empresa eso es una comedia de empresa en la parte de la gerencia porque los trabajadores lamentablemente ahí tienen poco que decidir porque tienen un comité que es también en fin deja mucho que desea así que mi reflexión es en manos de quien tenemos lo público aquí en Huelva esa empresa está en manos directamente del Partido Socialista Obrero Español y está en manos de que se le permite por parte del resto que se siguen haciendo esas barbaridades que se hacen entonces ¿nos merece la pena tener gente que no ha gerenciado nunca una empresa de esas teniendo tantos millones en sus manos? sinceramente pienso que no y se lo digo directamente al gerente bueno esa persona se llama Manuel Domínguez Limón le voy a dedicar a Manuel Domínguez Limón que se saca un momentito de lo de de la gerencia de Giasa para atender bien las cosas de su partido y así deja Giasa porque es que hay que decir que ese señor compatibiliza su gerencia ¿vale? con todas las historias que maneja dentro del Partido Socialista que está también en un alto cargo pero igual que la mancomunidad que tiene esta empresa que se llama Más tiene a una presidenta una alcaldesa que cobra creo que son 50 o 60 mil euros una persona que bueno que que le vean a que se ha dedicado toda su vida y entonces entenderemos por qué una empresa con el poderío que tiene esa empresa cómo podemos dejarla en manos de una persona con la capacidad que tiene esa persona y eso ya lo dejo ahí para que cada uno haga su análisis ¿vale? pero eso es lo que tenemos estamos convirtiendo las empresas públicas en chanchulleros públicos y eso es lo que nos podemos permitir y desde luego desde el CGT no lo vamos a permitir esa es mi conclusión a todo lo que escucho porque además es que tengo muchísima información no hemos querido hablar de la Más porque en este caso vamos a hablar de Giasa así que bueno que esa era la mía larga pero es que tenía que hacerlo lo sé Mario dinos una reflexión cortita y bueno reflexión cortita nosotros seguimos animando a los trabajadores que esta dirección aplica una política del miedo para que aquí nadie o sea a Mario lo que quieren con Mario lo que están haciendo realmente es intentar dar un escarmiento y meter más miedo al resto de trabajadores para que nadie sea en valentón y al final a Mario lo que le pasa es que sea en valentón yo animo a que se viva de pie porque los compañeros en privado hay graves problemas de acoso graves problemas de discriminación y en privado nos hablan pero claro el miedo les puede les puede porque por diferentes razones porque a lo mejor no tiene la valentía necesaria porque no tiene el sueldo que entra en su casa no se atreve no entramos en ese aspecto pero si los invitamos a que sigan denunciando que sean privados con nosotros y se animen se animen y denuncien la justicia porque al final están viendo que hay un pequeño grupo de privilegiados y el resto tiene que trabajar para ellos porque el trabajo que no hacen ellos lo hacen los demás y ellos son los privilegios y hay otra cosa una novedad última que está pasando ahora y es que los trabajadores nuestros nosotros trabajamos mayoritariamente en la calle estamos expuestos a las personas a los usuarios que pagan ese recibo de agua y de basura ¿qué es lo que ocurre? pues que este gerente como contaba Diego y estos políticos han llevado también a que en la empresa Giasa se pague el recibo más alto de Andalucía de agua cuando somos una de las provincias con mayores recursos hídricos ¿en qué se está transmitiendo esto? pues un enfado general de los usuarios de la provincia que en su en su no sé cómo expresarlo muy bien en su malestar de ya no saber a quién recurrir pues qué es lo que hacen que al trabajador que coge la calle que no tiene absolutamente ninguna culpa de este asunto pues lo están poniendo con insultos diciendo que se que ve que le están robando barbaridades que están sufriendo nuestros compañeros y compañeras en la calle por culpa de una mala gestión política por culpa de unos políticos que han convertido esta empresa y la están convirtiendo aparte de la deuda que ha dicho Diego pues la están convirtiendo en un cortijo financiero de 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 otros alcaldes y de miembros de su propio partido cuando esto debe hacer es una empresa altruista que no que no tiene que tener pensar en ningún beneficio más que que da un servicio digno justo y al precio más bajo posible y aún así tenemos el precio más caro claro ¿qué es lo que pasa? está transmitiendo eso que la calle estamos sufriendo los trabajadores los mismos de siempre los de abajo ellos están allí en una sede en que nosotros hicimos la nave espacial los trabajadores de Giazo porque ellos todo es súper lujo y ellos están muy tranquilos allí ellos no sufren a las personas en la calle ni les importa el crecimiento a los trabajadores ni les importa a esos usuarios que están pagando bueno, repetir el recibos más alto de Andalucía y no lo decimos la CGT lo dice el Tribunal de Cuentas de Andalucía bueno, yo creo que para ahí podemos tenemos un programa más por delante yo creo que si quedáramos a entrar un poco más en detalle en los entresijos que pueda haber ahí nos dejamos las puertas cerradas para hacer otro programa en breve bueno, pues yo como siempre mi reflexión final volvemos un poco a lo que decía Diego ¿dónde está nuestro dinero? ¿dónde está el dinero público? ¿a qué se dedica? pero yo me vi un poquito vaya esto es lo que pasa cuando tenemos un directo y dependemos de las ondas es que se te ha quedado bloqueada cuando no has dejado con el interés bueno, sí perdón porque es que ha sido que me estaban llamando también por teléfono es que todo esto es un entresijo bueno, que lo que estaba comentando que ponemos hay pocas personas que de verdad pongan su cara pongan su su personalidad a a a en la lucha por otras por otras compañeras entonces vamos a cuidarnos vamos a cuidar de estas personas que son muy pocas estamos acostumbrados a que el cortijo nos manejen siempre los mismos y las mismas y en el momento que entra alguien que remueve un poquito y saca y saca a la luz cosas que a lo mejor no le interesa a las empresas que es para eso para lo que estamos para desmantelar lo que lo que nadie quiere ver lo que todo el mundo esconde ¿qué pasa? que al final encontramos un compañero que sería muy fácil para él coger un despido irse a su casa vivir tranquilo buscarse otro trabajo y ya está pero ahí está la lucha yo te agradezco mucho Mario la lucha que llevas es un año y medio que era para que te hubieses cansado ya la que llevo y la que queda pero sí y sigas ahí yo de verdad te agradezco que sigas en la lucha que no te rindas y que ahí no vas a tener a CGT contigo y bueno nos vamos a despedir hasta otra Diego hasta otra Mario hasta otra todas y todas las que nos estáis viendo y esperamos que cada día tengamos más seguidores y segura seguidora pequeño añadido el próximo miércoles 22 de julio a las 10 y 10 tenemos la concentración a las 9 y media en los juzgados que está junto al Gran Teatro de Huerva para las compañeras y compañeros que quieran apoyarnos o puedan apoyarnos con dicho queda ahí nos vemos y así es la vida con Araú cuando lo salen con Araú la alumna y así es la vida y así es la vida con Araú que está junto y así es la vida con Araú